La Generalitat Valenciana celebra este jueves 22 de septiembre el Día Sin Coche y permitirá el acceso gratuito durante toda la jornada a los servicios de Metro Valencia, Tram de Alacant, Tram de Castelló y Metrobús. Esta iniciativa forma parte de las distintas actividades programadas por la Generalitat Valenciana con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad y así promover unos hábitos más sostenibles para el conjunto de la sociedad y también recordar que el transporte público es un medio seguro. Con motivo del Día Sin Coche para facilitar el acceso a las estaciones subterráneas. El paso de las líneas de validación de Tram de Alacant estará abierto desde el inicio del servicio a la finalización del mismo. Si un día nos sale más barato, pues bien, puntual sobre todo y rápido, me gusta. Deberían hacerlo más a menudo. Bien, como me va a parecer mal. Bien, por lo que a mí me toca, bien, no pagamos, estupendo. Me deja también más cerca de donde voy, es más amplio, no va tan apretado como en el autobús, hay muchos asientos, bien. En Alicante, todas las validadoras, tanto las embarcadas en las unidades como en las de las estaciones, estarán fuera de servicio. Las máquinas de venta automática indicarán la gratuidad del servicio y las personas usuarias podrán adquirir los títulos en vigor, exceptuando sencillos, ida y vuelta y TAM. El acceso a los autobuses del Tram de Castello y Metrobús tampoco precisará de título de transporte. TAM.